Ya, ¿me escuchan bien? ¿Todo correcto? Sí hermanito, todo correcto Ya, vale, vale, ya Caín, a Caín, te entrarás a ganarme Caín, no es tú a Caín Interesante, te llamas Caín Caído del cielo porque en el suelo vas a estrellarte Caín, hoy te toca probar el puño de hierro De Caín Velázquez Prendan velas que empezará el ritual Niño trapero, posero, popero Querí ser un guchigán que habla pura hueá Tu referente es solo chichi, sistina y lil pam Los míos doctor Drenate, dog ice cube Afro method red, no I'm snow, tu apróduo, Wutan, clan La mea diferencia Así que no te pasía aquí la peli Heavy, la muerte está tocando el timbre de tu casa Y suena ding dong Tu escrita no me hace ni cosquilla, eres machine gun Kelly, yo siendo te trizas en la paliza De Eminem en Kill Shot Primer disparo, escuché tus temas Y no encontré ninguno bueno Intentas sonar fresco editando tu boy Tu contenido es cero A neutro shorty le pones una pista de trap Sigue sonando rapero, pero te ponen una pista de rap Y seguís sonando trapero No cortarás el adamantium con una espada de acero Tu rimas pa' que te escuchen Yo rapeo por placebo Tan traumado estáis con las minas Que escribes como un pendejo emo Desde hoy en adelante te conocerán como el portachileno No me malinterpretes No tengo nada en contra de tu estilo Ya que musicalmente hablando En las pistas de trap Existe una gran complejidad para crear esos sonidos Lo sé de memoria Ya que muchos beatmakers son mis amigos No es criticar el género Es criticar su rancio lamentable y pobre contenido Rap respiro, rap como rap cago Porque hace mucho tiempo quiero expresar la mierda que vivimos en Santiago Tú eres una lucifera Yo soy el círculo del diablo Tú quieres delictar con un mensaje vacío Lo vi o crío Yo quiero que los míos se sientan representados Eso es lo mío Vengo de la aldea del vi y el alto Tú eres el micro Yo soy el macro de Las tillas barro con fango Como Brian solo hay uno Como Caín ya hay tanto Y menos mal que no hay clasificatoria en esta vez Sino ni cagando Pero he llegado a cuarto ¿Y qué hueá vaya a tirarme por cera de son? Que mis métricas son vacías O que soy un perdedor Yo estoy feliz con lo que hago Ya que lo que hago lo hago de corazón Con sudor y sangre impuse mi propio estilo Vos te vienes poniendo el estilo De otros hueón ¿Auto-tun con chocolate? ¿No te gusta tu voz? ¿Es demasiado aguda o muy grave? La tecnología nunca superará a los flows naturales Tú le cantas al amor Y suenas como un robot Oxidado, desagradable Hacerte más de amor Con auto-tun es lo peor En comparaciones como a tu relación Regalarle una flor con pétalos artificiales ¿A cuánto les dolerán el hoyo Que critique su pseudo-arte? Teniendo en el trap al dedo Me tiran a este farsanto ¿Eres otro reggaetón, Tomás? Yo corte, tengo calde En la caldera Del bosque de los brujos Poyan quemarte Tienes el currículum de batallas vacío Conmigo no vayas a compararte Tú haces música urbana Para vacilar en la jarana Yo hago música para despertarse Escuché treinta segundos Tus temas de mierda Y tuve que cambiarle Yo soy auténtico Todo automatizado Cacha el puro concepto Y ya sabemos que tiene un pie adelante Round one Brigido, hermano, brigido Escuela a full de rap, hermano Bien, bien ahí Bien ahí Altas referencias ahí Para tu artista, hermanito Estamos en los billboards Estamos en los billboards Estamos en los billboards Déjame rapear, déjame rapear Rapear Ya ¿Empiezo nomás? Ya, dale Antes de empezar Definamos la palabra adesón Canción de ades Vaya Vaya Me sorprendí Lo escribí Y busqué tu nombre en mi pantalla Pensé que saldría un tema Al menos un álbum Algo que me llevara al Olimpo Y la boca me callara El resultado, la verdad No es lo que me esperaba Ni siquiera encontré tu canal Solo me salieron tus batallas Te estudié Tanto que no solo eres Sabiendo que yo soy Caín caído del cielo Víctor Paolo Castillo Dugués Y tú eres el Brian No me tomo todo en serio como tú A veces hay que tirar la talla Tu arte es solo arte Que se queda en tu cabeza Mi arte lo quiero convertir en una empresa Por eso es que me funciona Si tienes visitas en la mesa Porque se llaman proyectos Y lo tuyo son maquetas Solo te estoy mostrando la realidad Que todos estamos mirando Que todos te preguntan ¿Qué has hecho? Pero nunca en qué estás trabajando Tenía el doble de lo escrito Pero se me borró La mea volá Ya no me importa nada Solo me mantengo Eso me explica como en el segundo round ¿Por qué soy tan natural? Ay, también la importancia que te tengo Mi grupo es caidor del cielo No se puede entrar Porque es como un lazo sanguíneo Cantamos pa' comer El tuyo, ¿cómo se llamaba? Tinta en la piel Para entrar no tienes que tener nivel Tengo tres tatuajes Creo que puedo entrar en él Tu gramática es problemática Aparte de tu estilo métrico Aunque los dos sabemos Que son mayores tus problemas técnicos Sí, lo admito Lo escribí recién Es que me acordé De todos tus problemas Sin contar el de los pies Ya sé lo que vas a hablarme Que mi trap no es arte Y eso que me dijiste Que no me ibas a estudiarme Termino dando un saludo A todos los niños ratas E hijoputas que se mueran Porque el ADE Les va a seguir dando comida Mientras ellos quieran Y eso Hablando de esto Hablando de la pista Le quiero mandar un saludo A mi hermano David Hermano Que me apañó con la pista La verdad Me ayudó Caleta Hermano Me ayudó con los cortes El puta hermano Se portó un 7 Así que puta hermano Muchas gracias David Hermano Un saludo Y el Big One Que igual me ayudó Con un corte de última hora Y nada hermano Espero que les guste Y este Sinceramente lo hice Como les dije Que subía el cerro No estaba ni ahí Con el Caín Que vamos con el Que el segundo round No nos íbamos a tirar Y para respetar el concepto Que igual es un concepto Bien bonito hermano Y nada pues hermano Esperando que les guste Fulento hermanito Vacán, vacán Mientras Adelson Pone la pista Por favor La gente comente Y ahí está hermano Suena el tiro Comente las manitos arriba Dale nomás guachito Y ahora sí Las manos arriba gente Por favor Yo Padre Sol Madre Luna Ilumine mi camino Me senté la copuna Cecolla Y de puro respiro Al lado un gran manzano Me dio el fruto prohibido Y al probarlo Volé Como un halcón peregrino Huele a eucalipto Roble Pino Y araucaria Abriendo la corteza De ella Saqué la sabia naturaleza Para el humano Siempre ha sido necesaria La cajita de las vacas Está la manita buscaria Una lechuza me contó Que la energía se devuelve Al morir alimentamos A lo que llamamos Césped Estoy en modo ermitaño En un bosque silvestre Biodiversidad Biodegradable De hojas Bioluminiscentes Estambre Epistilo Y un pétalo frágil En un parque Donde la flor no enrancia Secuencia numérica Espiral de Fibonacci Hijo el diámetro De mi falange Y brazo de la galaxia Conocí distintos mundos Sin salir del meditar La bruma estimula Mi glándula pineal El salar de Uyumi Se vio al explotar Mi lagrimal Escribo y en mi espalda La cascada de San Juan Cilantro Manzanilla Y un tecito de ruda Infusiones naturales Que al cuerpo le dan ayuda Lucie por el fondo El triángulo de las bermudas Dentro del corazón Del coral Decoré con barracuda Sacudí a los cerroespeñas En busca de una ayuda Y encerrado por mi mente Existía una amargura Por fin llegué a la cima Y me pegó la escritura Y lo que escuchas Se nació A dos mil metros de altura En la órbita Cirométrica Respiro de mi rasgológica Para urrimar Que soy mi paz Al deligar Paz neurótica Como pillar un fósil Más en una piedra Metamórfico Isotérmica Estoy molesto Y tengo que agarrarlo Por la jungla de cemento Muchos se están forrando Un hermoso parque nuestro Hace rato están matando Y aprovecho de decir No el proyecto de Alto Maipo Comprendo el tiempo Y dentro está raro Entiendo el efecto De invierno Verano Hacer con cimientos Un cuerpo de barro En estos elementos También conectados Abierto en mi templo Mi huerto es sano Sediento en desiertos Hay cientos de grano El verso Concentro Ancestros sagrados Y siento el poder De un cuenco tibetano Con fe y con café Soy despierto temprano Quiero enloquecer Para ver todo claro Mezcle los tormentos Por el ser humano Agua, tierra, fuego Y viento Y viento puesto en mis manos Yeah Aplausos para eso La marieca Como te explica su humano Vanidoso Que la gente La libertad Sino que comer más Nunca natural Nunca natural Pero siempre fresh Así soy yo Así es mi game Por las dens Se mueren Y yo follando La racha Que todos quieren Tiraron la pelada Pero me río de ustedes Yo estoy peleando Por un cupo de den Más natural En el rap Que ustedes Me tiran la pelada Pero siempre fresh Son natural Pero por las redes Y por eso los quiero Porque dicen Que son raperos Que no están haciendo dinero Porque son naturales Pero como mi pelo Y eso Eso fue gente Buena, buena Caín Aplausos gente Por favor Para el round de Caín Aplausos, aplausos Todo el chale Y clap, clap Buenos cambios de pista Ahí Caín A lo try Scott A lo try Scott Motherfucker Nada cabros Aprovechen de promocionar Sus redes sociales Su música Spotify Youtube Soundcloud Lo que sea Cabros Está el espacio Aprovechen Dale Caín Dale un hermanito Póngale Dale Gracias a Lades Por la buena batalla La paseo acá Me llamo Caín Caído del cielo Hago música Estoy en Spotify En Youtube En Soundcloud En casi toda la red Y actualmente Estamos sacando Dicos, música Videos Se vienen con mucha gente Con el Blas Caín Tengo un puro tema Tengo un puro tema Pero voy a subir Mi disco ahí En Spotify La misma hueá Todavía no lo creo Pero hermano Estoy listo con el disco Falta que uno de los jurados Que mande uno de los tracks Hace cualquier rato Hasta ahí Está cagado la risa Porque sabe que es verdad Hermano Fue como hace dos Tres meses que grabamos ese tema Y todavía no envía los tracks El culiado Que ya Pero no importa hermano Y ahí con ese tema Estaría cerrando el disco Y falta la portada Y subo el disco A Spotify Y a todas las redes Y ahí Me voy a organizar más Pero ahí lo voy a estar dejando Para compartirlo y todo Para subir todo a Spotify De la manera Legal Pues hermano De una forma ordenada Y mostrando ahí Sus celulares A la cuenta de Cinco Cuatro Tres Dos Uno Y tenemos Tres votos Para Adeson Ya Uno Dos Tres Primero decir Que Que los dos le pusieron Caleta Sobre el Caín Me gustó mucho Su segundo round Como lo hizo Creo que fue De una manera distinta A todos los participantes Que hemos visto Así que aprecio Caleta Eso y me gustó bastante No obstante Adeson lo encontré Superior en ambos rounds Por así decirlo En el segundo Si bien fue O sea No fue como tan variado Como Caín Siento que el concepto Lo explotó mucho más Supo ocuparlo De mejor manera Jugando con las métricas También A mí estuvo superior Y en el primer round También estuvo superior Aunque no tanto Como sacó tanta ventaja Que en el segundo Pero en el primer round Ahí Pero un poquito más superior Adeson Ya Por eso lo digo Ya capitán Te toca Pasa rápido Capi Todo tuyo Tito segundos Recibela Y clávala En sexta a lo Jordan Dale Bueno yo voto por Adeson Porque en el segundo round La coherencia que le dio Y Como No expresó Su minuto Fue como si nos llevara Realmente a ese cerro Que nos estaba contando Y nos metía En la temática Perdón Te llevó el cerro Son es que di Pero ambos Lo hicieron destacado Muchas gracias Maldito Capi Te quiero mucho Maldito Muchas gracias Desmuteate nomás Y cuéntanos ¿Cómo lo viste? Está muteado Está muteado Ya se fue toda la mierda Mira Impecable Está mute No